Bueno, nosotros vivimos unas circunstancias especiales. Me imagino que la inmensa mayoría era todavía casi posguerra, porque todavía había muchas necesidades y muchas desigualdades y mucha miseria. Pero yo de niño, que recuerde así de muy pequeñito, fue cuando ingresé en el hospital Naranco de Oviedo con tuberculosis y estuve ingresado allí dos años. Y después de allí ya me vine a Villanueva de la Peña, que era de donde descendía mi madre. Por circunstancias se tuvo que venir para acá, para el pueblo, porque en su matrimonio fue, bueno, salió frustrado porque él era maltratador y alcohólico y mi madre se tuvo que separar y se cogió a los hijos y se vino para Villanueva de la Peña. Y ahí ya fue pues casi la infancia. Lo que pasa es que tampoco llegó a desarrollarse mucho porque cuando vine a Villanueva de la Peña a los dos años me llevaron al reformatorio de Biernolés y allí estuve también otros dos años. Y ya cuando salí del reformatorio ya me puse a trabajar ya, porque era la única forma de... Bueno, en casa había mucha necesidad y empezamos todos a trabajar de muy pequeños y yo con 11 años ya estaba trabajando. Y esa era más o menos la infancia. Bueno, la infancia, porque nosotros no es la infancia como la puedas ver hoy en día, ¿no? Y ves un crío, veía más un crío con 16 o 17 años todavía los ves jovencitos, pero nosotros ya llevábamos cuatro o cinco años trabajando, ya fumábamos, ya bebíamos, ya teníamos una vida muy curtida. Para esa edad no nos considerábamos críos ya, ya éramos, estábamos muy curtidos. Mi madre lo había gestionado, bueno, ella, mi madre estaba trabajando en una donde los militares que tenían allí la hípica y vaya pues a fregar, a limpiar, ¿no? Y yo no sé si ellos también intervinieron algo en que mi madre iría contando el problema, tengo un hijo con tuberculosis, porque anterior me llevaron al hospital de Jove de Gijón, pero bueno, me tenían más o menos como apartado ahí en una esquina y mi madre veía que no me prestaban la debida atención. Y entonces trató de buscar influencia en los militares. Él fue, pues tengo un hijo en esta situación, a ver si podríais influir en que le ingresarán en el sanatorio Naranco, ¿no? Sí, sí. Pero me imagino que igual era por beneficencia, porque no sé cómo funcionaba muy bien la seguridad social cuando yo tenía cinco años, hace sesenta y tantos años. Mi madre pensaba que no tenía familia, pero se enteró de que el hermano, que daba por muerto en la guerra civil, resulta que se entera por unos vendedores ambulantes que van a Gijón y mi madre los conocía ya de aquí, de la montaña. Al principio nos metimos todos en casa de mi tío, que tenía él ya seis hijos y nosotros éramos otros seis, en una casita pequeña, como eran todas, de gente humilde. Y hasta que allí lo que llaman, lo que llaman aquí una chabola, pero entonces allí lo llamaban un chozu, un chozu. Tres paredes adosadas a otra casa más grande, el techo y el suelo de barro, no había más. Pero eso fue el chozu donde nos metió mi madre a los seis hijos y ahí empezamos a tirar para arriba. Mi madre hacía todo tipo de labores, de ir a labranza, a todo lo que podría hacer, hacía. Y nosotros ya desde muy pequeñitos a buscarnos también las habichuelas. Yo recuerdo uno que era un tratante de ganado que tenía muchísimas vacas, entonces tenía una finca que estaba al lado de la carretera y para que las vacas no saldrían a la carretera, me llevaba a mí paseando de arriba abajo por la carretera, para que las vacas no saldrían a la carretera. Y entonces, al mediodía, me llevaba una tartera de comida. Esa era la forma de compensarme. Yo así estuve hasta, pues casi hasta que fui al reformatorio. Y luego, entre medias, pues si la gente necesitaba palos para las alubias. Oye, hacía falta que me dejaras un coloño de palos para las alubias, tal. Te daban un anzo de chocolate y un cacho de pan y andabas más contento que no veas, ¿no? Porque yo, aparte de que era algo tragón, pues siempre tenía la sensación de hambre. Nunca me veía lleno. Incluso, como disculpa, iba a casa de algún amigo a decir, ¿está fulano? De eso ahora sabía yo que estaba. No, ya has merendado, que eso era un lujo. En mi casa no nos podíamos permitir. No, no, bueno, pues espera. Y te daba un anzo de chocolate. Pero el cura, claro, era más listo que yo. Y un buen día, cuando me ve que iba a echar, coincidimos, venía yo del río y estaba él donde la iglesia. Y cuando vio que yo me iba a abrir, no, 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 que tengo que hablar contigo, tal. Y llego diciendo, no, mira, es que tengo que ir a Torralavega a hacer un recao. Vienes conmigo y me cuidas la moto. Entonces me llevo al huerto. Digo, joder, cuidar la moto, llego ya. Pues sí, sí, encantado de la vida. Además, ir a Torralavega, que era una ilusión para mí venir a Torralavega, ver gente, ver espacio, todo eso lo tenía muy idealizado. Y sí, sí, me trajo. Y veo que me lleva para Viernoles. Y yo vi allí, para mí aquello era un convento, era un caserón enorme, un convento. Pensaba yo que era. Entró el cura para adentro, yo me quedo afuera cuidando la moto, como era mi deber. Y de repente sale con uno de los curas de dentro, me agarra del brazo y para adentro. Y digo yo, pero bueno, ¿esto qué es? Una encerrona. Ya tenía nueve años. Y veo que el tío arranca la moto y ¡zas! Y allí me quedé yo, llorando con un desconsolado. Me acordaba de mi hermano pequeño, de mi madre, de Villanueva, de… Digo, pero ¿qué encerrona ha sido esta, no? Y allí me dejaron en el reformatorio. Así, como, toma. Estuve en el reformatorio y bueno, enseguida, pues lo mismo, me adapté. Una forma allí, nosotros hacíamos todos los trabajos, fregar, las camas, la comida, las patatas, como si estarías en la mili. Todo el trabajo del reformatorio, allí no había nadie empleado, nada más que los críos que trabajábamos. Y luego, ya cuando llegan las vacaciones de verano, pues veo que mi madre no acaba de venir a buscarme para ir de vacaciones. Y yo dije, joder, se han olvidado de mí, porque coges unas paranoias de la madre que lo parió. Digo, pues, pista, me escapo. Me escapé del reformatorio. Me puse a buscar trabajo. Fui por… coincidió que había un chaval de Villanueva que andaba repartiendo bici. Y le dije, ¿no habrá por ahí algún sitio para repartir? Y eso dice, pues, precisamente, yo lo voy a dejar esta semana, que se le va a otra lechería, que ganaría un poco más. Dice, yo lo dejo esta semana. Si quieres, yo hablo con el jefe y te empiezas a trabajar aquí. Y fui y me dice, sí, sí. Y entonces ya empecé a trabajar ahí. Y dije, bueno, por si acaso esto surge algún problema que el colegio o el reformatorio vienen a buscarme, voy a ir a dar la cara. Me la presento. Había, de los curas que había, había uno que era enrollado. En todos esos sitios hay uno enrollado. Me dice, bien, bien, portate bien y tal. Incluso me dio una carta diciendo que había, que era, que era buena persona o bien, esas cartas que se daban como de recomendación y tal. Una carta muy… La construí mucho tiempo. Y bueno, así fue como empezó mi vida laboral. Con once años. Pero en la construcción, ya con quince o dieciséis años, ya ganabas más dinero que en ningún lado. Entonces, donde acababas era en la construcción. De pinche, para dar material a los albañiles. Entonces, yo a los dieciséis años acabé de, de, de pinche de albañil. Pero yo la albañilería y cosas así no me, no me atraían. No me atraían. Entonces ahí sí se despertó la vocación de querer ser camionero. Ya con dieciséis, diecisiete años, ya lo que quería era ser bien repartidor, con una furgoneta repartiendo alimentos o bebida o tal. Y ya de más mayor, un camión y ala, por ahí. Y eso fue, sí, sí. Lo tuve claro. Y de hecho, a los dieciocho años estaba ya de repartidor. A los diecinueve ya conducía yo y repartía al mismo tiempo, porque estuve en una agencia de transportes y luego en una tienda de distribuidores de primeras marcas que llevaba de todo, desde martini, cerveza, aceite, todo, primeras marcas. Entonces ya con aquella camioneta repartiendo y ya de, a los veintidós o veintitrés años, ya me saqué el carnet de primera y ya empecé de chofer en la cansa con un camión y el mismo empresario que tenía el camión, yo había dado un golpe mortal, o sea que vi la muerte, vi como el camión se estrellaba contra un plátano, pero a cámara lenta. Yo me veía, eso que cuentan que ves la muerte y se te retiene el tiempo, pues eso es una realidad. Y al mismo tiempo, se paró el tiempo y estaba mi mujer embarazada. Y yo pensaba que no era el momento, pensaba yo, que quería ver la criatura y quería ver que me aferraba a la vida, pero que me despidiera. Pero todo esto a cámara lenta, despacito, 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 ¡pum! Me quedé y digo, pues si esto es la muerte, no lo sabes, no sé. Y yo allí en la cama del camión, flipado, digo, quieto, que igual no estás muerto. Empecé a palpar. Y entonces a raíz de eso, el dueño del camión, pues ya no veía rentable reparar el camión, tener que pagarme un sueldo. Y me dijo, mira, yo el camión te lo doy por lo que vale la documentación del camión, que es lo que vale. Pero si le quieres, te quedas con él y con el trabajo. Y digo, sí, 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 ya le reparo yo. Y me quedo con él. Y entonces ya empecé con el camión propio, con una cabina del desguace, una cisterna que estaba hecha, una cataplasma, soldando chapas encima para que los abollones no se vieran. Y con aquello empecé. Pero claro, yo empecé desde menos, con un camión, que era una tartana, que había tenido un golpe. Y los que estaban con un camión nuevo, pues iban prosperando. Porque yo tenía que pagar el camión, y tenía que pagar las averías, y encima las reparaciones las hacía todas yo. Tenía yo por ahí una carta también de un compañero, que me da las gracias, porque en una de las huelgas, estábamos en el bar del Manco, que llaman el Somaoz, y estaban allí retenidos todos los camiones, incluso los choferes se quedaban allí. Entonces, yo que iba y estaba con los choferes que tenían los camiones retenidos, y les dejaba mi coche, por si querían ir a algún sitio. Entonces estaba un poco pendiente de todos los choferes que estaban ahí retenidos, y hacíamos una barbacoa, y hacían vida con ellos. Y luego, bueno, tuvimos bastante tiempo, y fue una huelga bastante... Pero las huelgas de transporte generalmente eran por las tarifas. ¿Qué pasaba? Que nosotros mismos no cumplíamos después los acuerdos a los que se habían llegado, ¿no? Porque el mismo transportista empezaba a trabajar a una tarifa más baja, sobre todo el retorno, que tú, si ya cubrías los viajes de ida, el viaje para acá venías a menos precio, y claro, le quitabas al que estaba allí el venir. Y así es. El tema del transporte es muy difícil de solucionar, porque los pequeños autónomos, cada uno tira por lo suyo. Entonces, si consiguen, por ley incluso, hay que aplicar estas tarifas, ellos mismos después no las llevan a cabo. No las llevan a cabo. Yo recuerdo que aquella, pues conseguimos hacer una referencia, tanto el kilómetro, tanto el viaje... Y si se consiguió. Ahora, yo no sé si se llevó a efecto, porque yo era autónomo. No, yo era asalariado ya. De autónomo también me cogió unas cuantas. Una que me cogió en la cansa, que también tuvimos una huelga muy fuerte, es porque la subcontrata, la agencia que nos daba nosotros el transporte, no nos decía a qué precio le estaban pagando a ellos. Nosotros queríamos saber, el estado que pagaba a la subcontrata, cuánto dinero pagaba esa subcontrata, para que ellos nos pagaran a nosotros. Y hicimos una huelga, pero claro, la huelga no... Tenía él sus acólitos, su gente, los esquiroles de toda la vida. Y andábamos pinchando camiones, cosas de... Una barbaridad entre nosotros, ¿no? Pues luego que hicieron, que lo que sacaba, la mercancía que sacábamos por aquí, lo mandaron a Santurce, y lo sacaban por Santurce. Los de Palencia, los caminos de Palencia. Entonces, vamos a parar a los caminos de Palencia, vamos a parar. Dabas por ahí, te tirabas tres días por ahí. Pues sí, en una lucha, a veces no... No daban todo lo que... Pero sí subieron, lo que nos daban, una importante cantidad. El precio no nos lo dijeron, pero el porte nos lo subieron bastante. Y entonces, conmigo nunca hubo ningún malentendido de... Te doy un sobre, te doy dietas, te doy... No, no, no. Yo quiero en nómina, porque el día de mañana quiero cobrar una jubilación a raíz de lo que he cotizado. Entonces, lo que yo cobre, aunque sea un poquito menos, pero en nómina. Claro, y eso me sirvió, porque en el 2002 me dio un infarto, me tuve que jubilar del camión, y si hubiera estado en cobrar 800 euros o 900 euros, y luego hasta el resto, todo a base de dinero negro, pues me hubiera quedado la pensión a raíz de los 800, porque es bien para el sistema, ¿no? Para el sistema, para todos, para los colegios, para todo. Y es bueno para ti, para cobrar una pensión digna el día de mañana. Por ejemplo, ahora estoy con los jubilados. Mañana nos concentramos en Puente San Miguel, por el tema de que van a estar allí las instituciones y va a estar el presidente. Entonces le vamos a exigir al presidente que hay una serie de cosas que sí se pueden hacer desde las autonomías, que no se hacen, porque tiene mucho palique. No, si es que esto es de Madrid y nosotros aquí poco podemos hacer. No, no, desde aquí se pueden hacer muchas cosas. Solo hay que tener voluntad política y menos cuento, ¿no? Se puede hacer desde la política. Entonces ahora, el tiempo, nosotros nos llevo cuatro años ya, concentrándome todos los lunes con los jubilados. Hacemos un comunicado denunciando la situación en la que está la gente más vulnerable y ahí estamos. Y ahí llevo ya cuatro años y para seguir. Pues en un principio, claro, cuando la carta de Fátima de Bañez tuvo un movimiento de la tercera edad grandísimo, grandísimo, enorme. Incluso aquí nosotros mismos, sorprendidos, luego tuvo mucha repercusión mediática a través de las concentraciones de Bilbao, que fueron multitudinarias. Entonces eso, si te lo dan por la televisión, y luego tenías el aliciente de responder aquel cero coma no sé qué que Fátima de Bañez, te mandó en la carta, ¿no? Entonces, en un principio sí, pero ha ido bajando, ¿no? Porque nosotros pedíamos el IPC real por ley. Y una serie de cosas de igualar al salario mínimo las pensiones mínimas. Entonces todo eso sigue siendo vigente, ¿no? Pero la gente cuando ha visto una serie de mejoras al subir las pensiones y al mantener el IPC de momento, pues ha bajado un poco la guardia. O sea, ahora la respuesta es menor. Pero eso no quiere decir que mañana todo eso te lo cambie. Y si viene la desgracia de que entra la derecha, pues entonces ya apaga y vámonos, ¿no? Entonces hay que estar siempre en la brecha. Hay que estar siempre hasta el punto final. No se puede bajar la guardia. Pues ya te digo, si desde llevo sesenta años en la pelea, en la confrontación directa, porque yo no he sido nunca de despacho, ni de oficina, ni de... Yo he sido lo que llaman militante de base. Pero incluso en todas las organizaciones, porque no es decir es que milito en esta organización inamovible. Yo he estado en todos. Yo he estado con los ecologistas, con los pacifistas, con los insumisos, con las asociaciones de vecinos, con los del Sahara, con los del Palestina. O sea, no es decir que tienes un partido estructural, piramidal, en el cual un quehacer y ahí te quedas, ¿no? No, no, yo abarco todo el aspecto de la solidaridad. Hay que solidarizarse con los saharauis, o con los palestinos, o con los indigentes, o con quien sea, ¿no? Con todo el mundo. Y de hecho, pues yo he estado con los insumisos, he estado con los ecologistas, he estado con... pues con todos los grupos. Todavía, mira, antes he rescatado una carta ahí de cuando estaba en ICU, que estábamos peleando por el hospital comarcal de Torrenavega. Una de las batallas que dimos, eso, y el no a la OTAN, y el pacifismo, o sea, si tú tienes una serie de inquietudes, abarca todo, todo el aspecto político y sindical. No te quedas en una... vamos, es mi pensar, ¿no? En cuanto a magnitud, yo creo que contra la OTAN y contra la guerra de Irak, en cuanto a la gente en la calle. Fueron unas manifestaciones masivas contra la OTAN y contra la guerra de Irak. Y las demás, o sea, por ejemplo, la guerra, la guerra, la lucha contra el mollambre ecologista, fue épica. Porque también ahí había unos intereses muy fuertes enfrentados por parte de los ecologistas para que no hayan ahí la aberración que tenían pensada de un puerto que le vendían número uno en Europa. Esto va a ser la... bueno, va a ser un desastre para lo poco que acabarán destruyéndolo, pero lo poco que quedaba conservado y que estaba bien, ¿no? La lucha de hoy hambre en el movimiento ecologista fue muy importante. Y la insumisión en Torralavega fue muy importante a nivel nacional. No eso porque Molleda le dio también cierto relumbre a la causa, sino porque hubo muchos chavales insumisos en Torralavega. Muchos. Y hacíamos asambleas y... y hacíamos manifestaciones y hacíamos... cantidad de cosas. La insumisión fue un... un movimiento bastante importante en Torralavega. Y yo creo que todos, en todos los movimientos, en el vecinal, por ejemplo, el vecinal en el barrio Covadonga ha sido, pues... y sigue. Fue un ejemplo de lucha. Todo lo que consiguieron, lo consiguieron luchando. Que no fue poco. Que le dejaron todo en barro, todo el suelo y todo en barro y les querían cobrar un impuesto aparte especial para urbanizar el barrio. Y allí se organizaron los vecinos, manifestaciones, y consiguieron que le urbanizaran el barrio y consiguieron que no les aplicaran un impuesto especial. Aquí el movimiento, también, vecinal, fue muy importante. Sobre todo, incluso en el postfranquismo y sin llegar, ya el movimiento vecinal ya estaba muy en la lucha. Y aquí en el... nosotros, cuando el PSOE consiguió ya la mayoría absoluta, trató de manipular un poco el tema vecinal para hacer las asociaciones más afines para que no le dieran la lata los que son más de radicales o más de izquierdas. Entonces trató de ganarse cierta afinidad dentro de las asociaciones de vecinos. Y aquí hicimos una candidatura con toda la gente de las asociaciones de vecinos, que se llamó el bloque asambleario de Tornavega, en el cual estaban las asociaciones de vecinos, que el alcalde no era muy de su agrado o tenía simpatía con ellas, para que los recibiera y para tener voz en el ayuntamiento. Sí, sí, hicimos una candidatura. Y salió de concejal José María Gruber, que fue concejal de medio ambiente. Y en esa candidatura también participé yo bastante activamente. Pues en la etapa franquista había aquí una chica, una chica, bueno, una maestra, Isabel Tejerina, que era del PT y yo era de la ORT. Y aquí estaba la clandestinidad, las antiguas comisiones, las que eran asamblearias antes de formarse el sindicato como tal. Y la OAC, que también tenía gente, y el PSUC, o sea, toda esta gente que nos movíamos en la clandestinidad. Yo recuerdo que la primera vez de hacer algo clandestinamente fue ir a repartir una hoja a la general, que le había mandado el PT, no sé, era el PT el que había hecho la hoja. Por un abuelo o algo. Y luego la primera vez, y todavía era el franquismo, sí, habrían matado a unos chicos en Granada en una manifestación. Y hicieron los de la OAC y la ORT, y alguno más, me supongo, hicieron un festival en el Colegio de los Curas para poderse haber gente y pasar una hoja. Entonces pasaron una octavilla denunciando y llamando a la huelga. Y cada uno tenía que llevar un taco, y en el tajo donde trabajaba, pues clandestinamente, dejarlo por los sitios donde se cambian de ropa y tal. Y yo salí con un taco, y otro compañero con otro taco. Y ese, el otro compañero cuando bajaba, donde el bar de potes, que juegan allí la guardia civil a las cartas y tal, salieron y le detuvieron. Y yo, como me di cuenta, yo había ido al bar de enfrente, porque vendían tabaco suelto, me deshice de las hojas, me fueron a buscar, el clásico interrogatorio, que sí, que sabemos que estabas, que sabemos que sí, que no, que no. Ahí te cerrabas en bandas, porque sobre mí tenía una, yo a mí creo que no me han entendido, porque la política social, hubo un tiempo en que veía en mí, como estaba todo el día en la calle, por la mañana con la leche, por la tarde con los paquetes, pensaban que yo tenía más información de lo que había, ¿no? Y luego sospechaban que yo estaba metido en algo, como se decía entonces, este está metido en algo. Entonces venía la política social a interrogarme, que le dijera lo que se movía por ahí, que yo iría allí y se lo contara. Le decía, no tengo nada que contar. Y luego me tuvieron así, interrogando durante un tiempo, y todo era una amenaza, eso era para decirme que yo era tonto, hijo de puta, que no sabes que te están utilizando, porque tú, ¿para qué vas a valer? Para que te utilicen, porque tú no vales para nada, porque tú eres tonto, porque se conocía que así les iba bien a ellos, o se sentían mejor. Y yo decía, pues yo no sé nada, yo no tengo nada que contar, yo no tengo nada que contar. Hasta que un buen día, digo, dejo de presentarme, si ellos dicen que cuando quieran me tienen, pues que vengan a buscarme, no voy más. Eso era todavía con el franquismo. Con el franquismo lo que pasa es que cualquier acto que hacías, te pasabas miedo, obviamente, y nervios y tensión. Cuando estabas reunido clandestinamente, tenías una sensación de, por ejemplo, me acuerdo, representaron Santa María de Iquique en el paranifo de la universidad. Y fuimos a verlo, pero era una forma, era cuando habían detenido a los húmedos, a los militares demócratas, los llamaban los húmedos, la Unión Militar Democrática, los habían detenido y aprovechando el teatro, íbamos a hacer una asamblea para tratar el tema de los militares. Y cuando acabó la obra, empezamos a patear, libertad, 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 se te ponían los pelos como escarchas. Y fuera, la policía, los grises a caballo. Claro, te asomabas y dices, hostias, ¿quién sale por ahí? Y amenazaban de que entraban, de que fuera o que entraban. Salimos todos por ahí, zumbando, uno corriendo para acá, otro corriendo para allá, otro un borrazo, otro tal. Y eso era la... Y otra fue también, vino Rosa León, y Rosa León ya estaba comprometida también, y significada, estaba embarazada. Y vino cuando cantó al alba, también todo, se armó allí, un cipi-zape también, de libertad, libertad. Esa es en Cupido, en Reynosa. Eso cuando nosotros hacemos la manifestación, el sindicato unitario, el STEC y el sindicato ferroviario en Torralavega. Desde hace cuarenta años o por ahí. Pero cuando mataron al chico este de Olea, de Reynosa, tenemos tantas, esas hemos estado ahí peleando siempre con los obreros por un convenio justo. Esa yo creo que debe ser es Niaze, porque en Niaze hemos peleado lo que no está escrito. Porque ya en el primer encierro del 93, aquello fue épico, vamos, eran manifestaciones todos los días, era una lucha constante. Fue agotador, porque fue, además era invierno, igual no era invierno o era otoño, pero hacía un frío, incluso nevó. Y estaban ahí todos los obreros y tenías una impotencia, porque claro, digamos que la gente que podría estar un poco más preparada o organizar mejor las cosas fuera, estaba dentro. Entonces los que estábamos fuera, que no teníamos todavía tanta experiencia, tuvimos que hacernos cargo de todo, de las manifestaciones, de los escritos, de todas las asambleas. Entonces, aquello, además, se hizo una manifestación espontánea, que fue el traer la comida a los obreros. Entonces veníamos en manifestación, quedábamos en el ayuntamiento, y veníamos en manifestación a traer la comida a los obreros. Y luego, pues había manifestaciones cada dos por tres. Entonces, hubo una de estudiantes, que fue apoteósica, incluso se quedaron en tiendas de campaña en el campo de fútbol de la Sniace. Torralavega, quizás la más grande, fue la de la sanidad, que serían unas 12 o 14 mil personas, reclamando el hospital comarcal. Y la de Sniace, que serían la última, unas 12 mil personas, en una manifestación de una fábrica. Eso se organizó unas marchas desde Bilbao a Madrid, de la tercera edad, para, bueno, la tabla de reivindicaciones que tenemos, que es IPC real, recogido en igual salario mínimo, las pensiones mínimas. Bueno, una serie de reivindicaciones que tenemos los, y los íbamos a llevar al Parlamento o a Madrid. Y entonces se decidió hacer una marcha, como la que se hizo la marcha del acero, o la marcha de los mineros, ir andando desde Bilbao hasta Madrid. Y yo hice tres etapas con ellos. Y la última, la de Madrid, que nos juntamos allí medio millón de personas, de jubilados. De ahí surgió eso de montaña fácil, del ocio. Pues decidimos en la Secretaría, para no apelotonarnos, dividir las actividades por áreas. Uno se dedica a esto, otro se dedica. Entonces, cuando haya que hacer algo conjunto lo hacemos, pero cuando no. Entonces surgió el área de ocio y cultura. Y esa para mí. Esa para mí. Entonces yo, como ocio y cultura, organicé un grupo de senderismo para hacer, eso, senderismo. Ir a las montañas, ir a los valles y tal. Y como cultura, visitar cuevas, visitar museos. Y entonces eso es lo que hice. Entonces hicimos un grupo que lo dimos se llamaba Montaña Fácil, para ver si picaban. Y eso lo llevaba desde el área de ocio y cultura del sindicato unitario. Nos pusimos Montaña Fácil para ver si se apuntaba así gente y tal. Pero cuando veían que de fácil nada, porque claro, hemos subido todos los picos de Europa, desde Peña Prieta, claro, dice, esto para mujeres embarazadas no es, o sea, no es tan fácil. Pero sí, tenemos un grupo propio, estamos federados con un grupo propio, que se llama Montaña Fácil. Y hemos llegado a ser hasta 20, ahora somos 6, porque la gente va cambiando. Pero bueno, yo me mantengo ahí. Yo todos los domingos, todos los domingos, quedamos un grupo de amigos, hemos ido evolucionando, he ido cambiando de amigos, pero yo no he ido cambiando de ir todos los domingos al monte, todos. 18, 15, 20 kilómetros, todos, todos los domingos, de todo el año. Nieve, llueva, no me pregunto qué tiempo hace. Yo tuve esa etapa que, digamos, estaba desahuciado, que fue la mayor etapa de libertad más grande que he tenido en mi vida, porque ya no, ni la iglesia, ni la escuela, ni los amigos, porque como era una mala influencia para ellos, entonces yo iba, me pasaba la vida en el río, en el monte, cogiendo truches, cogiendo, bueno, me lo pasaba, fue la etapa más feliz de mi vida. La etapa más feliz de mi vida. Y después cuando he sido, después yo llevo 15, 20 años haciendo montañismo y senderismo, y yo creo que he influenciado también por eso. Los ríos, a día de hoy, no hay río de Cantabria, no hay un río de Cantabria, una catarata, un salto de agua que no me haya visitado y no me haya bañado y no haya estado poniendo allí la cabeza, en todas, todos, 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 estoy encantado de la vida. Entonces me voy por la mañana ahora, que tengo una vida medio burguesa, me voy por la mañana al gimnasio, me hago una horita de aqua jean allí en la piscina, salgo, me tomo un cafetito, y bueno, después me tengo mi habitación, que es bastante llevadera, que es ir mañana a la concentración. Me pongo mi chaleco amarillo de jubilado, reivindicativo, le pegaré cuatro voces a Revilla o a quien corresponda, y ya está. Igual después incluso hasta me voy a comer con algún amigo de allí de la concentración, o sea que yo voy a seguir, ya no doy por fin ir quitado nada. No sé cuándo, si eso es un cable que igual en un momento dado te dice para, pero yo voy a seguir, como hasta ahora. Entonces es como es mi vida normal, es el que hacer, yo siempre me mandan, hoy no nos vamos a concentrar por esto o por lo otro, va a haber manifestación por la enseñanza, por ejemplo. Pues ahí estoy, en la manifestación por los eólicos, que van a hacer los eólicos ahora en la Sierra del Escudo. Yo no estoy de acuerdo en que lo haga en la Sierra del Escudo. Habrá que estudiarlo primero, habrá igual otras alternativas, pero antes de hacer nada que sea irreparable, como una Sierra del Escudo, que la he pateado mil veces. Pues mañana hay que ir al tema de los eólicos y voy al tema de los eólicos. Ahí en primera fila se hace falta, o como si hay que amarrarse a un eólico ahí, encadenarse. O sea, en ese sentido lo tengo claro. No he puesto un broche a mi carrera. Yo seguiré mientras, como dijo el comandante, la vida no tiene punto final. Hombre, te puedes decepcionar algunas veces, ¿no? Porque nunca vas a alcanzar las metas a las que tú aspiras. Sabes que es una lucha para siempre y que los avances, la historia te dice que avanzas un pasito, un poquito más, retrocedes un pasito, estás siempre tratando de avanzar, pero por lo menos avanzar ese pasito, eso no lo tienes que perder nunca. Porque no vas a conquistar, no vas a hacer grandes logros por mucho que luches. Porque eso es... Pero sí puedes ir avanzando y en ese avance pues pueden cambiar las cosas. Y para haber pasado por las circunstancias por las que he pasado, pues no me ha ido ni tan mal. ¿No? Ya he sobrevivido a todo, de todo he sacado cierta experiencia y no llego quemado, no llego... O sea, no siento... no soy ningún resquemón ni nada, yo estoy abierto a la vida.